Y es miércoles de Semblanza Ambiental y nuestra compañera Lizeta Vila les tiene una sonrisa. Su nombre era Félix Rodríguez de la Fuente y nació en Burgos, España en 1928. El contacto que tuvo de niño con la naturaleza le despertó el amor por el medio ambiente. Si bien era un médico de profesión, su verdadera pasión eran los halcones y fue así como comenzó su gusto por la cetrería. Estos animales son abundantes, como eran numerosísimos los conejos hace unos años. Hay toda una comunidad de depredadores, de pequeños depredadores que dependen de ellos. El convertirse en un experto en el tema y su amor por los animales en general lo llevaron a ganar fama rápidamente, así como la invitación para realizar documentales sobre la fauna y la vida animal. Su primer filme, titulado Señores del Espacio, le permitió convivir con una manada de lobos para estudiar su comportamiento y costumbres. Este documental marcó el inicio de un gran número de trabajos, todos encaminados a seguir las huellas de las diferentes especies que habitan en la tierra. Y estamos haciendo un estudio sobre la vida de los osos. A mí me gustaría que esta fuera la mejor introducción para conocer esta maravilla que hay en el corazón de España. Además de conservacionista, Rodríguez de la Fuente trabajó como guía de safaris fotográficos, por lo que tuvo la oportunidad de viajar a África, en donde aprovechó para grabar algunos materiales. Ser un viajero incansable le permitió recorrer también Europa y América, sin embargo, fue en este último en donde su pasión fue quebrantada. Cuando se encontraba filmando una carrera de perros esquimales en Alaska, la avioneta en la que viajaba capotó cayó en picada y se estrelló. El amigo de los animales, como es recordado, falleció el 15 de marzo de 1980, al día siguiente de su cumpleaños número 52. Su muerte conmocionó al mundo entero, aunque su legado literario, radiofónico y filmográfico se ha vuelto imprescindible para el conocimiento de nuestra fauna. Félix Rodríguez de la Fuente dedicó su vida a defender los ecosistemas de su degradación y a los animales salvajes de su persecución y exterminio. Por ello es considerado una de las figuras claves del movimiento proteccionista mundial. Sería una verdadera pena que la bella matadora, que tan tardíamente se incorporó a la fauna ibérica, viniera a desaparecer. Para TBCN, Lizeth Ávila García.